bajé yo iba aquí yo y me preguntó y eso me dijo bonito le gustó y le gustó allá si tiene que gustar a ella no pero sí sí lo encontró así lo vio que eso lo hace no eso lo hacen como un huevo me dijo a la madre le dio pruebe lo le dio y comenzó que algo especial nosotros todavía decimos hermana vaya a la hermana siempre le decimos hermana pero yo creo que ustedes la votaron la primera vez que no es culto a tener ya comando ya ni un comando viene pero bien que si trabaja el señor innovar se llama innovar en la misma casa si nos gustó no dar el número de ellas para hacer pedido para si nos gusta claro 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 porque si está iniciando el negocio pues hay que hay que ayudarla hay otra cosa de negocios cuando quieren conmigo es que yo que digo que no quieran conmigo llámenme si imagínense la gatita aguirre entonces ella este a mi mamá trajo este la primera vez trajo un pastel aquí y le gustó a la gente le preguntó que dónde lo había hecho y la cita ya mi mamá hace mi mamá o sea que le pueden pedir a ella los traen ah o sea que ella es como la uber o sea ella lo prepara y su mamá la uber uber y madre y madre para mí porque porque jugo ahora ah 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 o sea que la hace de todo si claro no ah ah de todo por la razón que Don Pello andaba con todo ahí va si jajaja jajaja que verdad o sea nada de paja papi ya me preguntó por usted uuuuuh como le digo pero voy a cambiar los amuras que el día me dijo mira me dijo será de oro el diente que le brilló en el chorro me dijo jajaja jajaja miren 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 el redondel es ese hija ladrillo bonito si va a quedar bonito cariño cariño pero lo rellené cariño ya está ya está no lo estamos hablando pues ya está listo ya está listo ah ya está listo ya está listo ya está listo ya está listo pollo el que tiene el horario no el horario si es pollo ya le dieron la hora ah papá pones las pilas ah nada naranja llámale 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 vaya entonces yo lo preparo eso que le hace a Paquita que vea paquita que era para venir esa sorpresa que le dio ajajaja eso es el chepe venga chepe que le diga mire como es vida mire es puro malo ¿sabes a quien se parece ahorita comandai? a un mojarrón a chepe acevedo se parece a chepe acevedo con los lentes va chepe chepe estamos hablando estamos hablando de que hay una segunda sorpresa ahora va la nayeli al fin llegó los 18 camaradas hermano lo que tan esperado ajajaja el diablo y chepe juela ahora en la mañana no se vio no no ya ya pues ya no 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 cuando llegó dice él que tenía una meta de llegar a 120 libras y lo logró pero como el día de tu cumpleaños así nerviosa ya no se puede regresar al pasado yo pensé que darme el abrazo si también le decía yo y la abracé y le dijo portate bien y le aconsejé ahí no es que dicen de que el peor borracho puede aconsejar a un borracho el peor drogadicto y lo bueno que ya lo tiene todo eso ya son celos eso ya son celos ya son celos diablo entonces qué te dijo ella gracias muchas gracias y vos el primero que me ha dado el abrazo chiviada y sabe por dónde anda por cara sucia camarada por uno de los dos y yo le dije y yo qué culpa porque ni tu mamá te quiero pero yo aquí soy le dije el objetivo es lo que importa le dije le dije le dije el abrazo va le dije el abrazo heloso me esté ahí pendientón así y ya listo entrenamos ahora le dije yo y entrenamos los dos juntitos y a tantito como a las 7 chiviada 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 y sabe por dónde anda por dónde por cara sucia cámara por una sala de belleza dijo que ahora es su día y que va a venir con maquillaje peinado bien vestida uña cabello todo papá ahorita voy a pasar la belleza ya vamos a ver cuándo venga ni me vas a conocer no ahorita no va a estar aquí ni todo el día mano jajajajaj porque camaradas y un demas se tiran todo el día para estar usando la belleza no pero eso es cuando se hacen alisado creo yo bae pero ya no se va a hacer alisado sino que es peinado normal entonces me da chance también a mí para ir a las salas de belleza ay papá no vaya y y y y y y y y hablando de sorpresa bae hay una tercera sorpresa me estaban diciendo fiesta es para chiquimán de la vida de mi vida de él yo no sé qué pero la jenny me dijo la jenny me dijo la chaparrita porque si le dice mi chaparrita no es como le dice a la normita a mi vida va mi vida de chiquimán le dice la chaparrita le dice entonces me dice para chiquimán también hay una sorpresa de tres sorpresas no sé qué va a haber pero de que hay una sorpresa sorpresa también pero sólo me dijo me quedo así y quiero hacer algo para alguien que se hiciste de peinado te lo hicieron muy abajo no es que es muy muy largo el pelo siento yo y te lo dejo muy marcada de la hora de la vida no tenía tan mal pero así de frente mira bien rara de frente vaya entonces este pero no fíjese que la según me he dicho la jenny van para la náyeli hay sorpresa de parte de sandra ramírez creo que llamaban sandra ramírez de parte de la norma pero también para la de parte de la normita de esta normita también le manda una sorpresa a la náyeli este la misma de siempre la que ya va la 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 sandra portilla le manda también un regalo un sobrecito le manda de ella sí un sobrecito especial este quiero ver a la jenny la jenny la jenny compró los puestos va a comprar los puestos que dijo que los pero se supone que se iba hasta varas de puestos quiere 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 comprar para que para que la jenny la jenny es que fíjese que la historia es así va no la vamos a ser tan larga va pero alguien le había prometido la decoración a la náyeli perece a alguien a las últimas se repituyó se tiró para atrás entonces la jenny ya había buscado la decoradora va y entonces cuando cuando le viene le dijeron mire se cancela todo la jenny sería una gran enojada dijo cómo puede ser posible que me utilizan a mí para estar jugando con de esta manera porque obviamente si buscas a alguien le dice va a bajar y ajá y ajá y después que te digan mire ya no así de repente y o sea vos tenés que poner la cara para decir la persona mire fíjese que ya no entonces a porque la decoración también una sorpresa porque según la náyeli nos vamos a poner si vamos a poner una que otra va pero va la jenny le buscó porque como esta persona se echó para atrás entonces dijo la jenny no me importa que digan que no dijo yo de mi parte la voy a buscar a ese señor y yo la voy a pagar dios algo milagro de la jenny baja entonces y otro milagro que aquel día dijo mi princesa si es que demasiado ayer hasta me sorprendo con la vez y va a ver si como que tuviera una media diferencia y ya está abrazo a la vez y le digo te quiero mucho yo te estimo demasiado quiero que se lleven bien con la náyeli que recuperen la de la amistad que tenían antes y que nos sí y bien chivo y nombre hubiera sido la jenny de antes papayito se vea ahí habrá sido un problema pero que no tienen ni día no tal vez no de pleito pero de palabras de de garbo pero y no y eso es lo que me fui ayer porque llegué y después de eso, antes de que la besi hablara con él y todo gran cara me hizo, no como normal